Gracias compañeros en estudio, así es, estamos ubicados aquí en la colonia San Isidro del sector de Chamelecón, en estos recorridos que no dejamos de realizar y podemos observar en estos instantes como la maquinaria pues está avanzando con todos los trabajos de remoción, ya que todavía hay una gran cantidad de lodo acumulado en todo este sector. Cabe mencionar que en toda esta parte la destrucción fue tal que el pavimento colapsó totalmente, se arrancó debido a la gran acumulación de agua que hubo aquí en la colonia San Isidro. Nos están confirmando aquí desde el día sábado, pues llegaron los tractores, llegaron las bolquetas para iniciar con todos estos trabajos y obviamente ayudar a los trabajadores. Acá están avanzando. Y aquí. Amén. Así es. Sí. Ya ha habido gran barbaridad. No, precisamente esa labor que se está haciendo por parte de la maquinaria del Estado para remover la cantidad de lodo, piedras y arena que se encuentra producto de las tormentas tropicales Eta y Ota. Zulicalis, que se encuentra en el lugar de los hechos, está entrevistando a las personas que han resultado afectadas con estas dos últimas tormentas. Observa usted precisamente la labor que está elaborando, pero vámonos inmediatamente con...